¡Suscríbete! Bichos bondadosos A las afueras del árbol IFA Por los bosques tenéis un bicho de estos Y por las afueras del otro extremo Por aquí, por las afueras de Madain Shari, pues tenéis otro, ¿vale? Si queréis conseguir habilidades importantes Como, yo no sé, autoprisa O autoespejo, si tenéis Estos accesorios disponibles Pues lucháis por aquí y los aprendéis Autoespejo quizás no es importante a esta altura del juego Porque ya hemos pasado un poco Lo más dificilillo, ¿no? Que era Alexandria por el jefe ese Tantaría, no os acordáis, pero bueno En cualquier caso, autoprisa sí es más recomendable Aprenderla, ya que es una habilidad muy buena Y eso, pues aprender Estas habilidades, si las tenéis Y nada, pues entramos aquí otra vez A ver qué pasa Hola, estoy en casa He vuelto por Navidad Cupo, hacerme caso Coño, que estoy aquí A ver, parece que ha pasado algo Vamos a ver En este capítulo, si mal lo recuerdo Venía el siguiente personaje Que se nos une al grupo Que era Amaranth Me parece que es Muy ofensivo Vale, es como Jitani Como Steiner Sus armas y sus habilidades Son todas Ofensivas También tenía dos de apoyo Creo Pero bueno, el caso es que Pues Va a ser más bien Muy ofensivo De hecho, es uno de los personajes Que más uso yo En mis partidas Junto con Steiner Jitani Y Freija Así que Ya lo veréis además Y bueno, otra cosa Chicos, quería darle las gracias A un usuario que me dijo Que aquí tenía Uno de los cafés Que me olvidé por coger Y efectivamente Me olvidé completamente De cogerlo Que está justamente aquí Ahí lo veis Esto, bueno Forma parte Por si nunca lo he dicho Que me parece que no Bueno Forma parte de Una misión secundaria Vale, que son Para completarla Me parece que Hay que coger Tres cafés De estos Para completar con éxito Esta misión Pero bueno Más adelante Cogeremos los tres O los cuatro No sé cuántos había en total Pero el caso es que No me acuerdo exactamente Lo que recibíamos Por parte de De esta misión Al completarla Pero bueno Ya lo veremos Aún así gracias A ese usuario que me lo dijo No te tortures Saiko No es culpa tuya Hombre No llores Claro Una coincidencia A ver chicas Dejarme Que quiero coger ese cofre Vamos a ver Dejarme cogerlo Venga Vamos Daga Vete Con Eiko Corre No te pases Gitán Tú como siempre Tan mujeriego Joder Que tío Siempre el mismo Coño Es verdad Hostias Eiko Que le pasa El ladrón está aquí Bueno Gitán La he visto Es aquella que vimos En el pasaje de los fósiles Que tiene a Eiko Hostias Está en el muro de invocación Pues venga A por ella A por ella A ver El cofre este Vamos a cogerlo Bueno hay dos Una cola de fénix Y este Venga Joder Que hace gitán No salgas Ahora si Vale Chaleco safari Chaleco safari Vamos a ver Lo que Nos otorga Vale Arrebatar Teníamos aprendida Esta habilidad A medias De hecho No se si ya tenemos Aquí cuesta Creo que si ¿No? No Bueno En todo caso No merece la pena Cambiarla por Habilidad más Así que nada Seguimos No se si no No se si no No se si no A ver qué coño quiere la tipa esta otra vez. Era Lani, me parece. La que nos apareció en el pasaje de los fósiles. Venga, tío, déjame pasar. Bueno, vamos a recuperar energías un poquito. Vale. A ver qué pasa. Vamos a ver. Hostias. Ese día, sí. Hija de puta. ¿Qué quieres de nosotros? Maldita. La gema ancestral, parece. Porque aquella vez también la quería. Hostias, a ver qué es. Exploder y elixir. Bueno. A ver, ¿dónde está Mogu, chicos? Ah, bueno, vale. Mogu está ahí. ¿Qué? ¿Qué? Venga, vamos ya una vez a salvarla, coño. Joder, al final la matan y estamos aquí haciendo el indio. Aguanta, Aiko, que voy a por ti. A ver tú, Mocosa. Suéltame, amiga. Hostias. La ha dormido. Con una planta, bueno, hierba morfeo que utilizó Daga para dormir al grupo, ¿os acordáis? Cuando estuvimos en la gruta de Gizamaluke, creo que fue, o el Lidblum. Sí, creo que fue ahí, en el Lidblum. Pero bueno, el caso es que esta, esta tipa ha usado otra vez este objeto para dormir a Aiko, pero no le va a servir de nada porque estamos aquí. Venga, que te calles ya. Disulta a mi amiga, coño. Bueno, ¿qué cojones quieres ahora con Vivi? Joder. Maldición, estamos en apuros. Venga, Vivi, dale caso. A ver si Jitán piensa un poco y le da coco. Venga, Jitán, reacciona, tío. En estos casos tú sabes qué hacer. Hostias. ¿Tú quién eres? Ah, este es Samaran, me parece, sí, es el personaje que, tras una batalla contra él, un poco absurdo, porque yo esto nunca lo entendí realmente, porque, porque tenemos una batalla contra él y después, eso no es un agrupo, ¿no? Es un poco absurdo, pero, supongo que será para comprobar la fuerza que tenemos, uno con otro, pero en fin. El caso es que difícil no es, es bastante fácil. Venga, coño, que te pires ya. Pero, ¿qué dices? Si aceptamos este trabajo juntos. No trabajo con cobardes que toman trenes con tal de evitar la pelea. Ahí, ahí, bien. Bien dicho. Venga, hasta luego. Un momento, ¿a qué viene eso? Lo he dicho, no quería ayudaros. Lo que busco es una lucha pura. Bueno, si eso es lo que quieres. Venga, a Borel, chicos. No me di cuenta, me parece que no puse la habilidad comehombres en este combate, pero bueno, así, como os he dicho antes, es muy fácil. Lo que hay que evitar en este combate realmente es cuando esté atrás, porque este tipo se echa atrás muy a menudo, pues atacarle, ¿no? Porque pondrá siempre fallo. Pero bueno, vamos a intentar quitarle cosas de primeras. Bueno, mientras esté atrás, pues va a ser mejor. Aunque no le quite nada, pues robarle, ¿no? Vale, este arma justamente es para él. Para el tipo este. Vale. Pues venga. Toma. Aprende lo que es la fuerza bruta, macho. A ver, venga. Deja de moverte, cojones. Ahí. Que te muevas. Toma. No sé cuánta vida tendrá, pero... Más o menos entre 4.000 y 5.000. Pues por ahí anda la cosa. Un poco más, porque ya, joder. Venga, muérete, tío. Sí que das por culo, ¿eh? Venga. Ala. ¿Qué te ha parecido eso? Soy fuerte, ¿verdad? Joder. 100.000 guiles, chicos. Madre mía. Puto pajarito. No se calla. Joder, chicos. Perdonad por el pájaro, pero es que... Lleva un día, madre mía, y no se calla. Toma, tío. Eiko, lo he recuperado. Venga, tú mátame una vez. Pero qué cojones. Pero qué dices, ¿quiere morir? Tampoco valoran la vida, tío. ¿Qué? ¿Me dejarás ir? Este tipo, joder, es muy misterioso, ¿eh? Más adelante iremos... ...descubriendo cosas acerca de él, pero... ...es que, vamos. En un principio, cuando se unía al grupo, yo pensaba que... ...este tipo, ¿está de broma o...? Lo caso es que, joder... ...tiene pensamientos un poco extraños. Madre mía. La forma en la que actúa no es muy normal. Pero bueno, luego en el combate es... ...es buen tipo, como os he dicho antes. Es muy ofensivo. Venga, sí, vámonos, por favor. Vámonos otra vez al árbol Lifa. Ya solamente nos queda esa parte para acabar el disco 3, me parece. Así que esta parte va a ser un poco... ...cortita. A ver, por cierto, no tenemos... ...no, vale, parece que todavía no... ...no se ha unido ese... ...ese personaje, Amaranth. O Pelle Rojo, como le llaman aquí. A ver, vamos a ver, creo que... ...no. Estoy yendo mal, me parece. No, hay que otra vez entrar aquí. ¿Verdad? Creo que sí. Sí, porque no pasa nada, sí. Maldito pájaro, que no se calla. Le voy a matar. Joder. Qué pesadilla. Dormir. Venga. Vale, tío. Gracias. A ver si tenemos un sueño... ...herótico con Daga. ¿Os imagináis que salga eso ahora? A ver, hay que entrar aquí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Creo que sí, a ver. Vale. Eiko, ¿estás bien? Por supuesto que no, hombre. Quiero que te vengas conmigo. Venga, Bibi, arranca. Vale, pendiente del ayer. Equipable, supongo, para Eiko. No sé qué habilidad le daba. Vamos a verlo ahora, ¿eh? Cupo, a ver qué quieres tú ahora. ¿Cupo? Luego más adelante, chicos, si mal no recuerdo, a mitad del disco 3 o por ahí, nos llevaremos una pequeña decepción. Por así decirlo, porque yo me la llevé en ese caso. Con Bogu, ya lo veréis. Todavía no quiero decir nada respecto a eso, porque es un momento un poco decepcionante, ¿no? Pero en fin. A ver, hay que buscar a Daga. Vamos a ver. Vale, no está ahí con el grupo. A ver, ese objeto o ese accesorio no se puede equipar con el titán, ¿verdad? El pendiente, no. Vale. Hostias, ¿qué pasa ahora? Una canción, es Daga. Viene de abajo. Esta canción es la que cantó el Lidlup, me parece, por la parte de arriba. Tras su rescate. Los tortolitos. Vaya nombre, gitán. Joder. Eh, pues se os pega. Está esto del puto día juntos. Gracias. 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 Daga, Daga. Díselo. Escucha. ¿Me oyes una canción? ¿Qué canción? A ver, vamos a ver. ¿Qué canción? A ver, vamos a ver. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Qué canción? Bueno Parece que Joder Daga Se ha desmayado ¿no? Joder Daga Joder Daga Joder que triste Perder dos madres Madre mía En esta zona chicos Evidentemente porque esto es un spoiler muy grande Para los que no lo sepáis Bueno pues más adelante haremos Esta pequeña O este pequeño misterio Acerca del nombre Verdadero de De Daga Por cierto creo que yo nunca la descubrí Me parece Por mi mismo A ver si acaba esto ya o que Joder venga Hombre Malo tonto ya tenemos Casi media hora cumplida Del capítulo Joder pensaba yo que duraba Menos Cupo ven aquí Vamos cuéntame algo Coño Joder La familia entera Salís Eiko No olvides que Madanisari Es tu hogar Vuelve siempre que quieras Cupo Te esperamos Muy bien Esto parece una carta De despedida Joder Venga Venga al bolsillo Joder Parece un perro El mogu Se mete en el bolsillo Un perro pequeño de esos Venga ¿Tú que quieres ahora? ¿Buscas pelea otra vez o qué? Venga tío Déjate de coñas Y vente conmigo Macho Que te lo vas a pasar mejor Lo dicho Este tipo tiene aires Muy misteriosos Joder Vaya Vaya tipo Si vienes conmigo Quizás logres entenderme Además Tenemos por delante Una dura batalla No nos vendría mal Un tipo aliado Tan fuerte como tú Impredecible Como siempre ¿Qué has dicho? Está bien Quiero comprobar De qué manera estás hecho Pues venga No se hable más Vale Amarant Venga Amarant el rojo Tanto su personalidad Como él Muy extraño Joder A ver entonces Yo voy a dejarle siempre en el grupo Siempre que pueda Al tipo este Porque Como ya os he dicho antes Es muy fuerte Y es muy bueno Vale Quitaré Vamos a ver A quién puedo quitar A Daga Vale Porque de momento Aiko tiene más Magias de curación Y es un poco más Defensiva Que Que Daga Así que nada Venga Otra vez Al árbol lifa Chicos Esto ya Pues lo dejaremos Para el siguiente capítulo Vale Ahora voy a guardar Y La próxima parte Pues será La final Del disco 2 Si no me equivoco Vamos No sé si había más partes Creo que no Pero el caso es que Bueno pues Esta parte ya Es la final Así que nada Chicos Comentarles esta parte Vale Los que me seguís Que ya sé que soy muchos Y de hecho Yo me alegro Que sigáis hasta aquí Porque Este juego La verdad Para mí Me ha marcado mucho Mi infancia A ver Vamos a guardar Aquí abajo Bueno pues nada Chicos Un saludo para todos Like Favoritos Y hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!